Como tipo de... estamos celebrando unas jornadas irlandesas, el Ayuntamiento de Ávila las ha promovido y lo que se trata es de hacer un homenaje a Keito Bryan, que era una escritora muy famosa y que se enamoró de esta bella ciudad. No es difícil, bueno, no es fácil irse sin enamorarse de Ávila, ¿no? Ella pasó bastantes temporadas aquí y es una escritora de gran relevancia y lo que hizo, pues, un poco, fue plasmar todo lo que le interesaba de Ávila, sobre todo de Santa Teresa y todo este tipo de cosas. En sus escritos también aparecieron cosas sobre la duzeína y, pues, qué mejor manera de demostrar lo que ella quería, ¿no?, para este homenaje. Entonces, vamos a contar unas cositas de lo que es la duzeína y el hermanamiento que vamos a hacer hoy aquí con las gaitas. Supuestamente iban a ser gaitas irlandesas, pero no ha podido ser porque tenían que venir de allí y, bueno, hemos conseguido unas gaitas de Zamora, que son exactamente iguales, y, bueno, iguales, iguales, ¿no?, no os van a contar. Y, bueno, pues, yo os voy a contar un poco sobre nuestra historia de la duzeína, que todo el mundo la ha visto, la conoce por Ávila, siempre la vemos en romerías, en fiestas, en pasacalles, en todo este tipo de cosas. Este instrumento viene de hace bastante, bastante tiempo, en el siglo XIII ya hay dataciones de que existía, pero de otra forma, de otra manera, y se llamaban antiguas chirimías o chirimitas. Y lo único que os puedo contar es que antes no tenían llaves y ahora, pues, el instrumento ha mejorado mucho, ha cambiado mucho la afinación, conseguimos hacer un instrumento cromático, es decir, antes las duzeínas, al no tener llaves, pues, estaban muy limitadas el registro y así hemos ganado un montón de cosas. El grupo que vamos a presentar, las duzeínas, nos llamamos duzeínas de Ávila, tenemos la sede en la Escuela Municipal de Música de Ávila, y nosotros lo que pretendemos es no romper nunca con la tradición, pero explotar al máximo las posibilidades sonoras de nuestro instrumento. Por eso hemos elegido un repertorio tanto más tradicional como un repertorio que veréis en la segunda parte, que es mucho más moderno. No la queremos poner limitaciones y lo único que queremos es hacer música y disfrutar de ella. Ahora os voy a dejar con el director de Zamora, que os va a explicar un poco qué consiste la gaita y comenzamos el concierto. Buenos días a todos. Voy a ser muy breve porque ya en nuestra actuación, a lo largo de ella, vamos a hacer las respectivas explicaciones sobre las músicas, los bailes y el instrumento. Simplemente agradecer tanto a la Escuela de Ávila como a su ayuntamiento la posibilidad de estar hoy aquí. Como bien ha comentado Germán, cuando estudiamos este evento planteamos el poder de las gaitas de Irlanda, pero económica y logísticamente no fue posible, así que nos planteamos cómo poner de relevancia al instrumento la gaita. Todos ustedes conocerán lo que es la gaita. Estudiarán, la gaita ha llegado, pero quisimos dar un elemento diferenciador dentro de este acto y decidimos traer las gaitas zamoranas, o una de ellas, luego le contaré las peculiaridades. Y por eso van a ver hoy la actuación de lo que es Dulcayne, y como bien comenta Germán, explotando todas sus posibilidades. Pero a la parte de Zamora, nosotros venimos de Zamora, nos hemos querido ceñir lo más posible a lo tradicional, también con algunas concesiones. Entonces, a lo largo de la actuación que haremos, nosotros también le contaremos un poquito qué es lo que traemos, por qué lo traemos y cómo lo traemos. Así que, como lo que nos reunió hoy aquí es la música, que empiecen nuestros compañeros, luego ya le contamos. Muchas gracias. Bueno, les voy a contar simplemente lo que vamos a tocar. En esta primera parte vamos a empezar con una jota típica de nuestra tierra, se llama la jota de Guadalupe, y sobre todo se baila cuando sale la Virgen de Guadalupe. En el Pórtico. Se llama de Guadalupe, tiene bastantes nombres, en Ávila la Mariloli, en Zaragoza la Dolores, o sea, que es un poco de todo, de todas las regiones, por así decir. La segunda pieza que vamos a interpretar es una marcha de Semana Santa, que utilizamos este año cuando hicimos el Vía Matrix aquí en Ávila, y se llama Señor. Y la tercera que vamos a interpretar es la entradilla castellana del gran maestro Capito Manazuela, segoviano, y cómo no, que está muy en moda ahora entre casi todos los jóvenes. Bueno, gracias. 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 Sí. Bueno. Vamos con nuestra parte. Como bien hemos comentado para este encuentro de Irlanda y España, de Irlanda y Ávila, hemos decidido que sean las gaitas tamboranas las que representen a la parte irlandesa. Decir de la gaita irlandesa, que es probablemente la gaita más evolucionada que existe, salvando las modernidades que puede haber de gaitas electrónicas, la gaita irlandesa, a diferencia de lo que van a ver aquí, es una gaita que se suele tocar siempre sentado, mejor dicho no se puede tocar si no es sentado, y van a ver que la gaita tienen como una especie de saco, es como una especie de pulmón artificial, eso sirve para que el gaitero pueda seguir tocando sin necesidad de meter aire, es un instrumento de soplo indirecto. En Irlanda la gaita, ese aire se introduce no soplando, sino como un pequeño fuelle que existe en la mano derecha. También la gaita irlandesa, para que un poco la sitúen, tiene una puntera que es similar, van a ver que esta gaita tiene un sitio donde se mueven los dedos, parecido a la dulzaina, sin llaves, la gaita irlandesa es igual, pero va a tener una serie de roncones, esta solo tiene una, esa pieza que vende la gaita que va hacia atrás, hace una nota continua. En Irlanda nos encontramos con seis, tres de ellas hacen siempre el mismo sonido, un sonido continuo, y otras tres tienen una serie de llaves, lo que le permite al músico tocar por un lado esa melodía y por otro hacer un acompañamiento algo similar a lo que puede ser un acordeón. Nos vamos a la gaita zamorana, la gaita zamorana es una gaita en la que tenemos dos modalidades, hemos traído a la sana bresa, la de masa al norte de Zamora es una gaita de un sonido fuerte, un sonido hemos traído a la sana bresa, la de masa al norte de Zamora es una gaita de un sonido fuerte, un sonido un poco abrio, nos tenemos que situar esta gaita como aquella que era capaz de hacer el baile ella sola, tenemos que hacer ahí la idea de aquellos pueblos en los que el baile era simplemente con un instrumentista, no las verbenas que tenemos ahora. Vamos a hacer esta primera parte, vamos a hacer un baile de Palazuro de las Cuevas, de la zona de Aliste, Zamora un poquito más abajo de donde les comentaba, es una jota y un brincao, una formación de baile típica, una suite de baile típica de lo que es la zona de Zamora, un baile de jota, un baile arrastrado y un baile brincao. El brincao van a ver que tienen un ritmo bastante peculiar, un ritmo que se encuentra en la zona norte de la provincia de Zamora y en la zona norte de África, es una peculiaridad que probablemente no tenga que ver, una cosa con la otra sea mera casualidad, pero nos encontramos con ese tipo de baile en la zona de Zamora y en el norte de África. Jote y brincado de Palazuro va a ser lo primero, vamos a seguir con un agarrao, un baile similar al paso doble que se denomina agarrao antiguo, para terminar con un, vamos a hacer una referencia también a nuestros amigos portugueses, vamos a hacer un repaseado de la zona norte de Portugal. Así que la primera parte va a ser baile brincado de Palazuro, agarrao antiguo y repaseado de Portugal. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias.